El Encuentro Nacional de Empresarios dio inicio el día de ayer. Los empresarios llamaron a los políticos a que juntos ayuden a reducir la pobreza. El vicepresidente Rafael Espada también llamó al compromiso a los candidatos a la presidencia para que se comprometan con el combate a la pobreza en el país. Para lograrlo, nos comentarán cómo generará la posibilidad de una Guatemala más próspera, una Guatemala más solidaria y una Guatemala más segura, donde una estrategia bien definida, por atletas bien capacitados, bien remunerados, pero también bien motivados. Señores candidatos a la presidencia, señores diputados electos, líderes de la sociedad a partir de hoy mismo, para que juntos nos ayudemos unos a otros a sacar a esta Guatemala adelante. Muchas gracias y bienvenidos a NAD 2011. Ambos presidenciables, Otto Pérez Molina y Emanuel Valdizón, participaron en este Encuentro Nacional de Empresarios. Ambos hablaron sobre sus planes para reducir la pobreza. Escuchemos. Porque si seguimos el mismo modelo de gobernar, que ha sido un modelo corrupto, que ha sido un modelo ineficiente, cínico, un modelo colapsado, vamos a continuar igual o peor, alimentando un sistema que ha sido perverso en tantos años. Dentro de cuatro años quiero estar aquí presente en esta convención. Quiero venir a decirles que luché en estos cuatro años como presidente de la República, que logré tener una Guatemala segura, una Guatemala próspera, una Guatemala con desarrollo social y con desarrollo rural. Quiero venir a decirles dentro de cuatro años, misión cumplida. Hemos tratado muchos programas y proyectos específicos para el combate de la pobreza. Hemos creado programas sociales y de alguna manera han arrojado resultados limitados en el combate de la misma. Nosotros creemos que uno de los objetivos fundamentales de un gobierno debe ser reducir los niveles de pobreza con estrategias políticas, tácticas y acciones dirigidas a ese fin. En otras palabras, el Estado debe jugar un papel compensatorio para otorgar oportunidades para todos. Sin embargo, quiero dejar absolutamente claro que la mejor política social es tener un buen plan de empleo y es el sector privado quien ha tenido y tiene la posibilidad de generar empleos.